natalia regresó al desafío a querer lavarse la cara después que vio todo el hat que le tiraron y a dedicarse a hablar mal de kevin la verdad kevin no es de mi mucho agrado pero me atrevo a decir que kevin aunque no hubiera comido hubiera terminado igual de primero a la natalia le cuesta sacarse el nombre de kevin de la boca kevin reconoció su error y creo que natalia está quedando peor que antes jerry tiene un gran corazón y es un gran competidor y un gran ser humano también lo mejor del capítulo karen diciendo lo que todos pensamos de luisa que se cree la semifinalista en vez de alejo los hombres del equipo pibe dieron una prueba impecable y las mujeres aunque tardaron un poco más también dieron una excelente prueba hacía rato no veíamos una pista así eso es lo que siempre deben mostrar estas competencias felicitaciones equipo pibe alejo diciendo que podían sacar a kevin y le faltó muchísimo para darle al menos por los tobillos y francisco no merecía salir aún porque era muy bueno como persona y como como etidor la gente desde que empezó el desafío no sabe qué más decir de kevin que es sobrevalorado que arandu casi lo saca que natalia pero él todas las noches les calla la boca yo creo que esa gente vive ofendida pobres no son capaces de aceptar la realidad muy triste la salida de francisco y madrid los únicos que valían la pena del equipo tino y considero se encontraba entre los tres mejores competidores para la final me dio pesar verlos competir tan desconcentrados a los dos creo que eso fue lo que les jugó en contra muchas bendiciones para ambos francisco afuera te espera un mundo lleno de éxitos junto a tu familia francisco se fue con mucho menos dinero que lo que tenía antes del receso ojalá el gesto de bondad con la chica crespa se le devuelva en muchas bendiciones de aquí en adelante gran corazón papacho madrid estaba apagada desde que andrea empezó a hablar tristeza por francisco pero seguro ganará mucho más afuera al menos la mamá se llevó una moto y el algo de plata francisco hasta el último día demostrando el gran ser humano que es muy bonito ese detalle de darle a la crespa ese dinero para el computador del hermano si kevin en el regreso no les muestra cómo es que se pasa esa escalera aún estarían compitiendo sufriendo sin poder pasar esa escalera a veces los carritos funcionan y si en acuérdense de aleja el año pasado pues este año vemos que a natalia le puede suceder igual ojo que está saliendo gente buena y ella allí firme oficialmente se fue la buena energía de equipo tino con la salida de francisco y madrid kevin se equivocó de edición definitivamente ese man va sobrado en comparación al resto que fue en esta temporada ojalá lo llamen de nuevo cuando vuelvan a los desafíos de playas francisco es un gran ser humano y competidor el que comparte lo poco que tiene desde ahí se ve lo generoso que es francisco era un ser tan humilde y buen competidor el gesto que tuvo con crespa para que comprara el computador de su hermano fue lo mejor de este capítulo de verdad que ser tan maravilloso y madrid que veía llorando porque quería ayudar a francisco a ganar francisco no te ganaste el desafío pero ganarás cosas mejores afuera porque eres un ser increíblemente maravilloso que ya se fueron mis guerreros favoritos no se llevaron el premio pero si el cariño y el respeto de muchos kevin muy sobrado ese man es el que puso el nivel esta temporada guajira bien dando indicaciones en la definición lástima por pacho y madrid a ti no le convenía más que saliera nati pero qué suerte tan loca la que tiene pierden las cartas más fuertes que tenían pa aire qué pesar que salió francisco y madrid merecían llegar mucho más lejos la verdad le duele a luisa si no ha rendido es la pareja más flojita de los equipos que están en competición ahorita apenas una vez ha ido a competir y está de llorona ya se cree ganadora como dice guajira si ellos tuvieran mejor rendimiento porque no han ganado tanto si no fuera por francisco que es un monstruo con esa puntería y lastimado no hubieran ganado la de agua la verdad yo necesito que saquen a luisa hasta escucharla me da fastidio ella sí que le ha dolido ese chaleco o sea ella esperaba que se lo dieran a darling o francisco y no hablo del de hoy prácticamente dijo que se lo tenían que poner ellos mismos fue un error de sensa volver al desafío toda colombia se dio cuenta que el tipo es mala calaña luisa si habla paja andrea le dio la oportunidad de decir nombres de quienes supuestamente no rinden y voltea la torta ojalá se salve francisco y madrid es lo único que rescato de ese equipo el camionero que según alejo era gordo y malo siendo mejor competidor que muchos que han pasado por el desafío y con mejor puntería luisa diciendo en pistas yo he rendido mucho y si se trata de colocar un chaleco por personas que no han rendido pues allá tuviéramos varios chalecos esa es la única hueso del programa y ni supo que responderle a andrea por quienes porque sabe que le dan sopa y seco a luisa le pesan los chalecos porque sabe que a ella y a su nuevo novio alejandro los pueden sacar muy fácil en ese equipo tino lo que sobra es soberbia francisco y madrid son los únicos que valen la pena alejandro como siempre hablando paja dando selas de que es un estratega hasta para elegir los desafiólogos mi cosa favorita del desafío es el karma instantáneo que maneja alejo diciendo que no escogieran a conductores y bueno no tenía cómo saberlo pero hizo tanta énfasis en ello que el de hoy fue premio kerela en es gruñoncita a veces pero tiene un lindo corazón también ojalá ella y jerry ayuden a la chica afuera con el hermano la gente dándose mala vida por kerela en ella en el fondo sabe que no es ninguna reina de nada y lo hace de fastidiosa bueno pero luisa es un refuerzo o la reina de inglaterra sólo fue esta semana a una sola prueba y tiene esa lloradera porque va a competir me ha gustado mucho la humildad de madrid y disgustado muchísimo la soberbia de sensa y luisa muy habladora se le olvidó que está de refuerzo alguien que le explique a luisa que a ella ya la eliminaron y está de refuerzo por gusto no porque sea buena esa vieja si es la próxima vez que le lleven chaleco a luisa no le digan que es por rendimiento sino por mala y por el ego tan grande que tiene para bajarle los humos y lo curioso es que el equipo tino fue quien comenzó a poner los chalecos por rendimiento y resulta que ahora están ofendidos porque los pibes también lo ponen por rendimiento qué linda la sensibilidad de madrid me encanta qué bueno que le colocaron otra vez el chaleco a luisa y alejo francisco es más completo luisa puede decir lo que sea pero que son la pareja más débil del grupo no se puede negar ella volvió muy cansada y alejo no sobresale nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós